A este acto de presentación de la segunda vuelta de campaña de socios, os voy a explicar un poquito el cartel de cómo ha sido, creo que lo tendréis por ahí abajo también. El eslogan que se ha elegido es Soñando Despiertos. Por casualidad, porque ha sido una casualidad, los dos jugadores que salen en el cartel, que son Adri Rodríguez y Sergio Narváez, que ambos se tapan un ojo y dejan el otro libre, porque es lo que dice el eslogan, estamos soñando despiertos con la temporada que llevamos y con la que queremos triunfar ascendiendo a segunda vez. Y ha sido una casualidad elegir a estos dos jugadores porque precisamente han sido los dos que han marcado el gol en los dos últimos partidos, Sergio Narváez y Adri Rodríguez. Es que ha sido una casualidad, pero yo creo que eso es una premonición de lo que nos va a llevar a seguir el eslogan de Soñando Despiertos. Esta campaña se inicia ahora, hoy mismo, hoy miércoles, y se cerrará, pues no tenemos fecha determinada, pero siempre se avisará 10 o 15 días antes de que se va a cerrar. La campaña se estriba en tres partidos que nos quedan ahora de la primera vuelta, que son Conil, Lucena y Arcos, más los nueve partidos de toda la segunda vuelta, con lo cual van a ser un total de 12 partidos. Deciros que la campaña anterior se terminó con 3.086 socios, de los cuales son renovados eran 2.473, y Altas Nuevas fueron 613. Los precios que se han estipulado para esta campaña son 100 euros en tribuna, 85 preferencias y Fondo Sur en 55, eso es para adultos. Juvenil se hará 30, 25 y 20, en las distintas localidades de tribuna, preferencia y Fondo Sur. En infantil igual, tribuna 20, preferencia 15 y Fondo Sur 10. ¿Esto qué nos lleva? Pues nos lleva a decir que los precios por partido que se va a dar en tribuna sale el partido a 8.30, el adulto. En preferencia sale a 7 euros y en Fondo Sur sale a 4.50. De juveniles en tribuna sale a 2.50, preferencia 2 euros y Fondo Sur 1.60. Y en infantil sale tribuna a 1.60, preferencia 1.25 y Fondo Sur 0.80. Yo creo que son unos precios más que asequibles para que los socios, los aficionados puedan apuntarse a esta segunda vuelta, que la verdad es que nos llevaría a poder decir, como todo el mundo dice, como está en las redes sociales, como está en los comentarios, en los Ateneos que hemos tenido y demás, a ver si es posible poder traer aún más refuerzo a la plantilla. Pues para traer aún más refuerzo a la plantilla, también es verdad que los presupuestos que están ajustados a lo que llevamos, pues sería muy bueno poder contar con unos ingredientes de poder adquisitivo para poder traer a los jugadores que la comisión técnica y el director deportivo, junto con el entrenador, creyeran apetecibles. Es que esto es siempre lo mismo, que es primero el huevo o la gallina. Si traemos jugadores se apuntan más personas, más socios. Si no traemos jugadores se apuntan menos, pero yo creo que no, es que debemos ir todos al unísono. Hay que apuntarse a ser socios porque eso lo que va a dar lugar es a tener más poder económico para poder suplir las carencias que el entrenador pueda decir que tiene el equipo de la plantilla que ha confeccionado Beto Villegas, que creo que es una gran plantilla, pero si siempre se puede mejorar todo en la vida. Así que yo lo que le reitero a los aficionados que estén un poquito pensando si me apunto o no me apunto, yo creo que los precios son unos precios muy asequibles, que los partidos van a ser muy económicos y son partidos muy atrayentes, porque la verdad es que tal como la marcha que lleva el equipo es una marcha que vamos a conseguir, espero poder meternos en el play-off, pero no solo poder meternos en el play-off, sino aspirar a quedar campeones. Eso es todo lo que nosotros queremos hacer. Ya habéis tenido la primera muestra de ello con el entrenador que se ha traído ahora, que ha sido Josu Uribe, yo creo que ha sido una piedra de toque sin menospreciar en nada en absoluto al anterior, a Andrés García Teva, pero yo creo que Josu Uribe está en un escalón más por encima. Creo que es factible que el público aficionado reconsidere la forma de decir me voy a apuntar porque quiero ayudar a mi club, pues quiero ayudarlo a que pueda conseguir los objetivos previstos. Así que yo no me resta nada más que deciros que los precios son muy económicos y que el eslogan de Soñando Despierto creo que lo podríamos conseguir. Así que si me queréis hacer alguna pregunta, a vuestra disposición. ¿Normalmente la campaña de segunda vuelta no ha sido...? Te puedo decir que la temporada pasada fueron 161 socios. Eso es poco, ¿no? Para lo que aspiramos es poco. Ojalá se pudieran montar otros 3.000, pero yo sé que la circunstancia que tiene el fútbol en Jerez no es posible. Lo que sí quiero es recalcar que una persona que quiera ver un partido de tercera división en un estadio que es cómodo, un estadio que si llueve no te moja, un estadio que tiene su localidad perfectamente ubicado, que no tiene mayores dificultades, ponerle unos precios como lo que le estamos poniendo aquí para una segunda vuelta que puede ser muy emocionante, creo que tiene todos los alicientes para que la gente se apunte. El cierre de campaña, ya lo digo, se avisará 10 o 12 días o 15 días antes de que se cierre la campaña, pero yo espero que este sea el último empujón que necesitamos para poder tener ese poquito de colchón que necesitamos para poder traer, si el cuerpo técnico, si el entrenador, si el director deportivo, si la comisión técnica requiere un refuerzo, pues eso sería un colchón que tendríamos a ir para solicitarlo. Rafael, con el equipo a un punto del líder, con una racha extraordinaria, con la ligada de un entrenador, como tú dices, también mediático como Uribe, si no se hace ahora una buena campaña, digo que estando tercera, va a ser difícil que el techo se pueda superar en esas condiciones. Claro, claro, tú lo has dicho, Pedro. Si no se hace una campaña ahora buena, de segunda vuelta, con las condiciones que tenemos ahora, a un punto de los líderes, pues son dos los que están ahora. Siendo el equipo mayor, máximo goleador, creo que es el segundo menos goleado y las perspectivas que se nos vienen encima es de tener una segunda vuelta muy emocionante. Entonces, yo creo que los alicientes, los aficionados lo tienen. Si no se apuntan, pues qué le vamos a decir, pues entonces diremos, pues los aficionados no quieren, digamos, tener esa emoción de decir, puedo apuntarme al club y que va a ser posible entrar en el play-off y quizás quedar campeón y quizás poder ascender. Es que es lo que tenemos que conseguir entre todos. De nada vale quedarse en casa. Si te quedas en casa, ni vas a poder disfrutar de lo que podamos conseguir, ni vas a poder sentir la emoción de la segunda vuelta que vamos a tener. Vuelvo al eslogan, soñando despiertos. Hay que soñar, pero hay que estar despiertos también. ¿Y cómo estamos despiertos? Pues apuntándonos a una segunda vuelta. Como ha dicho también Amparero, si son 161 los que hicimos el año pasado, esta campaña tenemos que redoblarlo, hacerle el doble como mínimo. Es lo que intentamos conseguir. Por lo que dices, por parte de un poquito más se puede hacer. Lo que hay que hacer es despertar a esa... Exactamente, tú lo has dicho, como el eslogan. Hay que despertar, se tienen que despertar las personas que quieran sentir la emoción de poder servir la segunda vez. Eso es lo que hay que hacer. Que no me digan después, es que no pude apuntarme porque yo comprendo la economía que pueda tener Jerez, lo comprendo, pero no creo que haya un espectáculo más barato que venir al fútbol hoy en día que es Chapín. Ya lo he dicho en los precios. En tribuna un partido de tercera edición con los condicionantes que tiene que valga 8.30 para un adulto, para un juvenil 7 euros y para un infantil 4.50 creo que no hay un espectáculo en Jerez que tenga esos precios tan baratos, sinceramente. Entonces, vuelvo otra vez a decir lo mismo, hay que despertar y hay que despertar porque hay que conseguir el sueño y el sueño es huir a segunda vez. Los condicionantes, el club lo ha puesto todo, a esperar lo que demás quieran hacer. Los condicionantes, el club lo ha puesto todo,